Según datos del Ministerio de Seguridad Pública, los decomisos de licor durante 2024 aumentaron con respecto al año pasado en un 47%. Un dato que preocupa a las autoridades es que, al menos en tres ocasiones, los vehículos que transportaban licores de contrabando terminaron volcándose o colisionando en cantones como Cotobrus, Corredores y Osa, debido a la gran cantidad de licores que transportaban. Cabe destacar que el trabajo policial también se realiza de manera conjunta con policía de control fiscal en visitas a diferentes establecimientos donde se vende especialmente el licor y en controles de carreteras aleatorios a lo largo y ancho de la frontera sur. Este año, el decomiso de licor en el país asciende a 564.541 unidades, de las cuales 278.559 corresponden a incautaciones en los cantones del sur. Fuerza Pública ha intensificado su despliegue policial en zonas de alta incidencia de contrabando de mercancías. Es importante mencionar que a lo que vamos del año se ha logrado el decomiso de más de medio millón de unidades de licor en zonas de interés como Corredores y Cotobrus. Con el fin de año, los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública redoblan esfuerzos para combatir todo tipo de delitos transfronterizos, entre estos el contrabando de licores, pólvora y otras mercancías. Como resultado de este trabajo importante que se ha realizado a lo largo de este año, se ha logrado también la incautación de mercancías, en este caso licor, en sectores como Cartago y Pérez de León, que vienen siguiendo una ruta desde la frontera sur, la cual también requiere de un trabajo específico de nuestra policía. Toda la mercadería interceptada por la Fuerza Pública fue puesta a la orden de la Policía de Control Fiscal porque, según las autoridades, además de violentar la legislación tributaria, los contrabandistas infringen normas sanitarias al introducir productos sin registro al país. ¡Gracias! 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 Gracias.